Cristo rompe las cadenas. Amén. Aleluya. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin Jesús? Si el fundamento de vida eres tú. Tú me dirás que es el pecado que es la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me dirás que es el pecado que es la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Gracias, Señor, porque sin ti no podemos vivir, Dios del cielo. Sabemos que en esta tarde, Dios, estás haciendo una obra especial, Señor amado. Oh, Dios del cielo, rompe las cadenas, Señor, toda atadura, Señor, en el nombre de Jesús. Es atada, ligada, amordazada, Señor, y mandada a los abismos y retornos en el nombre de Jesús, Señor.